Yo soy Ilia Zamarreño, trabajo en Emmaus Fundación Social Grupo y nosotros nos dedicamos básicamente a tres líneas de actuación que sería el aspecto medioambiental, el social y el educativo, pero sobre todo somos conocidos por nuestras tiendas de segunda mano donde puedes encontrar pues de todo. Nosotros contribuimos al desarrollo sostenible con nuestra marca Sin Desperdicio, que se trata de una marca que hace bolsos y complementos a partir de banderolas reutilizadas. Las banderolas suelen ser las publicitarias que están en las calles que generalmente acaban en la basura y nosotros de esa basura hacemos bolsos y encima hacemos bolsos pues ecochics. Mi llamada de ayuda sería doble, por un lado a la gente que está relacionada de alguna manera con las banderolas, que para ellos pues serían como desechos y para nosotros son recursos. Entonces toda la gente que esté pues desde la fábrica que hace banderolas, desde el que lo recoge en la calle, toda esa gente pues que tengan en cuenta que nosotros los aprovechamos. Y por otro lado pues haría un llamamiento también a la gente que se animara a comprar un producto diferente, llamativo y que a la vez combina lo ecológico con pues un poquito más chic. El tono musical que yo le pondría a la llamada sería un tema muy vital, de mucho movimiento, de mucha energía y sería pues el de moving de Macaco, que es un poco llamar al sentido de comunidad, de que entre todos pues uniríamos nuestras fuerzas y energías para llevar adelante pues proyectos con mucha ilusión, con muchas ganas y también bonitos como sin desperdicio. El tono musical que yo le pondría a la llamada a la llamada a la llamada a la llamada a la a la llamada 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 a